bienvenidos amigos de youtube regresamos con otro nuevo vídeo y aquí tenemos en nuestras manos el samsung galaxy nota 8 la parte de abajo está rota y si puedes mirar a veces parpare a la pantalla de blanco porque la pantalla ya tiene este defecto verdad de que se rompió sobre este accidente y bien vamos a sacar la lapicera antes de empezar y también la parte de arriba donde mantiene la tarjeta de servicio esas las quitamos y empezamos a apagar el teléfono aquí podemos apreciar aquí a que a veces responde la pantalla y a veces no entonces bien traía este protector de plástico y lamentablemente no lo salvó de la de la quebrada verdad entonces tenemos que poner este teléfono a la plancha de calor cuántas veces sea necesario vamos a pasar el proceso de aquí hasta el final como se abre la parte de atrás sin romperla este proyecto es hecho por mi hermana erika aquí abajo le voy a dejar los enlaces de su facebook y también de las partes que nosotros adquirimos para arreglar este teléfono además también vamos a dejarle un enlace va a decir enlace especial es de amazon aquí podrán adquirir los mismos descuentos que nosotros tenemos y nos dan entonces va a ser nuestra tienda ahí y va a decir enlace especial bien entonces como pudiste apreciar estamos usando esas pequeñas herramientas esas uñas de guitarra puedes usar herramientas y utensilios diferentes para el propósito de levantar esta parte de cristal sin romperla ya que se dañó nada más la parte de enfrente y bien ya que si haces o rompes esta parte tendrás que ponerle otra nada más bien aquí estamos tratando de sacarle todas las uñas de guitarra que le metimos verdad para aflojar el pegamento de la parte de atrás y próximamente vamos a desconectar la huella digital de la parte de atrás también y así ya liberamos y despegamos la parte trasera de este galaxy nota 8 bien entonces vamos a sacarle los tornillos alrededor de 14 15 tornillos más o menos de la parte de atrás y no vamos a pasar el procedimiento ya que es sencillo de hacer y aquí ya los guardamos los tornillos en otro lugar diferente y empezamos a remover la parte de abajo la speaker y también después empezamos a sacarle el cargador inalámbrico empezamos a desconectar la batería primero que nada después hacemos desconexiones de la lapicera y también la pantalla además que con mucho cuidado a que desconectar también estos antenas de servicio que estamos aquí tratando de quitar y remover para que así libremente saquemos nosotros la tarjeta madre aquí tenemos otra conexión más y un tornillo que tenemos que aflojar con este desarmador hay que tratar de remover también estas pequeñas cámaras la cámara de reconocimiento facial y la cámara de tomar fotos verdad y así suavemente removemos ya la tarjeta madre y en la parte de abajo de la parte de enfrente está conectada con el puerto de carga aquí con mucho cuidado la desconectamos y guardamos la tarjeta madre en un lugar seguro bien ahora vamos a hacer el siguiente procedimiento vamos a tener que calentar otra vez la pantalla esta pantalla rota para removerle el cristal líquido y el que a la el digital también entonces tenemos otro vídeo nosotros en nuestro canal donde nada más reemplazamos de este mismo teléfono de nota 8 reemplazamos la pantalla junto con el chasis entonces este procedimiento es diferente aquí vamos a tener que remover la pantalla porque nada más eso lo que vamos a reemplazar y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la parte de atrás para remover el cristal de la parte de atrás es casi lo mismo nada más que aquí no tenemos problemas si se quiebra la pantalla ya que puedes apreciar la pantalla era inservible o ya no sirve verdad entonces bien así nosotros removemos la parte de nota 8 la parte de cristal de enfrente que es su pantalla y vamos a proceder a limpiar el chasis así nosotros libremente ponemos otra vez la nueva pantalla y le ponemos pegamento también para afirmarlo a nuestro chasis verdad y aquí ya estamos haciendo este procedimiento le estamos poniendo pegamento pre recortado que también podrás adquirir cuando adquieras la pantalla y bien si se te hace más fácil arreglar este mismo teléfono con sólo comprando el chasis y la pantalla completa entonces sería ese proceso un poquito menos tedioso verdad entonces va a costar más junto con el chasis y así sin el chasis cuesta menos obviamente las dos formas funcionan las dos formas están fáciles nada más que aquí hay que ser un paso extra 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 extraer la pantalla rota y al mismo chasis vamos a ponerle la pantalla nueva verdad si tienes problemas con tu chasis que está muy dañado y tiene mucho problema que está muy doblado por las esquinas entonces quedas adquirir el chasis junto con la pantalla verdad vas a pagar dinero extra pero va a ser se va a mirar tu teléfono mejor bien aquí tenemos ya la pantalla nueva que vamos a colocarle para atrás al teléfono y nada más así se mira y vamos a extraer ese pegamento que cubre la pantalla este pequeño sello vamos a extraerlo y así libremente después ponemos la pantalla junto al chasis este color color de rosa que miras aquí esto significa que tiene pegamento y entonces nos va a ayudar para que no se despegue fácilmente la pantalla del chasis verdad entonces así lo colocamos así metemos las pequeñas conexiones por la rendija del chasis y asentamos poco a poco esta pantalla aquí estamos mirando estamos tratando de colocarla a su nivel y recuerda tienes que limpiar el chasis es el proceso que pasamos anterior verdad para que no haya residuos de vidrio y cuando hagas presión y empieces a cerrar la pantalla se quiebra verdad nos ha pasado accidentes así también a nosotros nada más que aprendimos a limpiarlas mejor los chasis verdad para que tengamos una pantalla buena y también no haya defectos después cuando el teléfono o cuando el dueño traiga el teléfono bien aquí ya completamos este procedimiento y vamos a trabajar ahora de reversa tenemos que poner la tarjeta madre a su lugar y de aquí para adelante este procedimiento sería más sencillo ya que lo más difícil ya pasó vamos a tener que instalarle todas las partes para atrás y colocarle las antenas a su posición verdad entonces empezamos vamos a conectar también la pantalla aquí esa es la parte que le estamos conectando los botones de volumen de encendido también vamos a colocar las cámaras y vamos a poner batería verdad conectarlo a la batería y encendemos el teléfono y ya estamos mirando que tiene imagen esta pantalla y está sirviendo nosotros las pantallas las calamos antes de instalarlas y ponerles pegamento verdad si no ha escalado tu pantalla y quieres pegarlas nada más así pueda que tu pantalla no prenda y tenga defectos como líneas rosas o como a diferentes parpareos verdad entonces nosotros calamos esta pantalla primero y después nos aseguramos y pegamos esta pantalla bien este es un pequeño consejo para todas aquellas personas que deseen reparar su teléfono bien y recuerda nada más que este procedimiento que hagamos no va a ser contra el agua entonces si quieres mandar tu teléfono a samsung ellos te lo pueden garantizar bueno entonces vamos a poner todas las cosas para atrás como el altavoz y el cargador inalámbrico aquí lo estamos tratando de ensamblar y pros posteriormente tenemos que ponerle todos los tornillos aquí cuando le estamos poniendo carga va a encender con ese triángulo porque no tiene la parte de atrás la huella digital y esta conexión es el hace que no quiera cargar tu teléfono entonces no te asustes y aquí colocamos ya el último tornillo bueno entonces ahora tenemos que ponerle la lapicera y después la tarjeta de servicio por último tenemos que instalarle la tapa de cristal de atrás entonces no se te olvide conectar este pequeño cable flexor que viene atado a la tarjeta madre ya que si no lo conectas tendrás problemas en prender tu teléfono y también no vas a poder poner tu huella digital en la parte de atrás bueno ya lo instalamos y limpiamos el teléfono y así luce este samsung galaxy nota 8 recuerda haciendo este procedimiento ya no va a ser contra el agua y suscríbete a nuestro canal dale un me gusta compártelo con tus amigos y si te gusta la micro soldadura puedes seguirnos en easy fix cell phone repair ahí pondremos vídeos de cómo reparar iphones únicamente errores 400013 y errores más avanzados gracias por quedarse hasta el final nos miramos hasta el próximo vídeo buena suerte gracias